Lamentablemente, amigos, quiero informarles que falleció el párroco de San Mateo, el padre Bernardo, después de cumplir 40 años de sacerdocio. Pues nos dice adiós el padre Bernardo, ahí estamos viendo sus imágenes. En lo personal era un padre que me caía muy bien, su mensaje siempre fue muy positivo, muy incluyente, de mucha tolerancia y era un señor muy pacífico, que su mensaje te lo transmitía en sus misas. Se le va a extrañar, yo creo que a mucha gente de Chilpancingo le duele esta noticia. Descanse en paz el padre Bernardo.